Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectáculo. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Ferdinando Valencia y su foto en la regadera con Tadeo que enamora Internet. Ferdinando Valencia publicó una conmovedora fotografía al lado de su pequeño. Amor, cariño y cuidado son solo algunas de las cosas que los padres de familia brindan a sus hijos. Por esta razón, perderlos cuando aún están en brazos es sumamente doloroso. Esto lo sabe a la perfección el actor Ferdinando Valencia, quien, lamentablemente, tuvo que despedir a su bebé, el cual falleció a causa de meningitis. El pasado 3 de agosto, Brenda Keyerman y Ferdinando Valencia informaron que su hijo Dante, tras luchar desde su nacimiento contra diferentes complicaciones, murió al sufrir un derrame cerebral. Ferdinando Valencia decidió mostrar un altar que colocó en su casa, donde puso un par de floreros e imágenes religiosas que acompañaban a las cenizas de Dante. Por ahora, la pareja se ha entregado completamente a Tadeo, quien está creciendo lleno de amor. Yo sonrío porque mi bebé está sonriendo en el cielo, él está feliz, no le duele nada. Por primera vez no le duele. Sufrió mucho y le doy gracias a Dios que ya mi bebé está en paz, explicó Brenda Keyerman en una entrevista. Tal parece que Ferdinando Valencia y su esposa, están poco a poco superando el duelo de perder a uno de sus bebés. La prueba de ello son las instantáneas que el actor comparte con sus seguidores a través de Instagram. En la última publicación, Ferdinando Valencia aparece acompañado de Tadeo y ambos tienen una gran sonrisa en el rostro. Un baño con papi. El valor de las cosas simples, escribió en la descripción de la publicación. Por ahora, las instantáneas tienen más de 185 mil me gusta y cientos de mensajes donde el público expresa el cariño que siente por ellos. La pareja asegura que en estos momentos difíciles, su principal consuelo es Dios y están agradecidos de que haya tomado a Dante como uno de sus ángeles. Por su parte, amigos y compañeros del medio expresaron sus condolencias y mandaron sus mejores deseos a Ferdinando Valencia y a Brenda Keyerman. Suscríbete y activa la campanita para más videos.